El nuevo glamour El rudo del momento, Shoker Al fondo aparece un hijo del sol naciente Nacido en la tierra del yen y la computadora El imperio japonés, Liger No podía faltar el hombre, Mr. Niebla Y directo de la sultana del norte del Distrito Federal Tarzan Boy Capitán del bando rudo, Shoker Capitán del bando técnico, Liger Amigos de Televisa Deportes, eso es así, así es Shoker Se va sobre Liger y lo que es la primera caída Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias analistas de lujo de la Televisión de México Toma abierta Estamos amables amigos con este bebé Que está en un diálogo con Morfeo Es el celebrrimo Emanuel Tocayo de la gran figura de la música Pop de nuestro país como es Emanuel H. al Popular Bola De manera que estamos trabajando Bajo la equidad de Raúl Villarreal en este que es Señoras y señores Uno de los eventos más impresionantes Porque tenemos en la escena A este que es Liger, Levaro Magatán Una de las grandes figuras de Japón Así es Doctor Alfonso Morales La emoción se prende en esta México Catedral Shoker tiene que retroceder unos pasos Y ahí lo estamos viendo ahora avanzar Acercarse a la zona del dolor A la zona de batalla A donde los hombres se miden Desde hace muchos años Este es el rudo Rudísimo de cinco estrellas Shoker, el hombre eléctrico Y ahí están los dinamita dispara pistolero Pues estos dos luchadores Tanto Shoker como Liger Son los capitanes de sus bandos Doctor Alfonso Morales Efectivamente y vean nada más Señoras y señores a este A este que es el rudo del año 2000 Chucho Reyes Enfrentando a este que es el nuevo ídolo De la lucha libre consentido de las féminas De Narvarte, Polanco y Coyoacán Aquí tienen a este que es Arsamboy Castigando a este que es Chucho Reyes El hermano de Universo 2000 Tremendo fiestón hizo La semana anterior Esta que es Chucho Reyes Y entre cajón, cajón se da Esta que es la lucha Leobardo Así es Doctor Vean los castigos que está realizando Más que el año 2000 Jesús 2000 le dicen los cuadernos De doble raya Entra Shoker Y ahí se armó un poquito la discusión Entre los mismísimos rudos Scorpio Scorpio Junior Y este es Mister Niebla Un duelo interesante entre ambos Se odian Y todo mundo lo sabe Es un duelo irreconciliable Que gana momentáneamente el rudo Doctor Efectivamente este rudo señoras y señores Gladiador Simero De los cinco grandes de México Fue protagonista De una de las funciones más celebradas Allá en el mes de octubre En esa lucha de máscara y cabellera Ante cabellera y máscara Santo Negro Scorpio Bestia Ahí perdió la bestia la cabellera Y este Este Scorpio Junior La tapa Y aquí se enfrenta Leo Frente al auténtico Mister Niebla Este es el que se viene a Rostor Este es el que tiene la clase Y aquí lo demuestra Efectivamente Rostor Mister Niebla a la una A las dos Un movimiento que fue básicamente para la fotografía Shoker ingresa Liger enfrente La herida se abre entre el mexicano y el japonés Entre el técnico y el rudísimo de cinco estrellas Liger lleva la iniciativa Se ha hablado mucho de este Liger Ha generado mucha expectativa a lo largo De su arribo a la ciudad de México Que buen golpe por parte del japonés El rudísimo queda en malas condiciones doctor Efectivamente Leo Comendatore Aquí tienen a una de las figuras Populares Estelarísima Gladiador de primer orden y hermosísima plancha De Kioto a Nagasaki Mientras tanto aquí tienen ustedes a este gladiador que la semana pasada Dio la campanada del 99 en Las Vegas Las apuestas estaban a favor del Liger y hizo la chica Este que es Shoker Impresionante deceso en el corrupo y galeo Excelente vuelo por parte del japonés Cada quien come en el baile Toma a su pareja mal y de malas Los rudos Los estetas aprovechan Mister Diebla y Tarzan Boy Cada quien come en el baile Toma a su pareja Los rudos chocan en el epicentro del rombo de batalla Se escuchan las campanas ¿Por quién doblan las campanas? Los rudos aprovechan Recomponen y ganan doctor Alma te calma El alocador de Ernest Hemingway El hombre que estuvo en Cuba Estuvo en España Y que terminó suicidándose Mientras tanto aquí tienen a esta Que es la cátedra de los chatos ¿A quién le van los chatos Villarreal? ¿Cómo que le van a los rudos? A los rudos doctores Qué bonita muchachita tienen ahí Estos chatos Van a tener que ser llamados al orden Porque Papá Noel y Sam o Santa Claus No les van a traer nada Vean ustedes la técnica de Lager Levanta los brazos Los abre Para que llegue de esa manera a su oponente Otro ángulo de la reflexión Primero se flexiona para poder lanzarse hacia adelante Y después le pintó a Shocker el movimiento Pero aquí los científicos Quisieron hacer La chica Pero tanto Chucho Reyes Puso la espalda plana Con una deslocadora Y ese movimiento Que está aplicando El luchador Scorpio Se llama precisamente la Scorpion Castigando la espalda Completamente La columna Pero nos vamos al llamado A la segunda caída Leo MacMagadan Segunda caída Pistolero Y a las féminas Aparecen Enmarcando Estas escenas De fuerza De fiereza De gimnasia Vean a Tarzan Boy Con este lazo al cuello Muy a su estilo Y el dinamita queda momentáneamente derretido Vamos a ver si logra Componer Las tijeras Con buena manufactura Y ahora si viene la fuerza De este dinamita Doctor Y a la Magadán ¡Ya Magadán a Chicales! Le estás echando muchas porras Al mucho rey Este que es el rodo Del año 2000 No es mejor Que a Tarzan Y ve nada más El descenso libre Teniendo ambas plantas De los pies Ambas plantas Como ariete Como si estuviera En esta gesta Gesta histórica De Juana de Arco ¡Vaya manera! ¡Yay! Solamente así pueden ¿Eh Magadán? No doctor Pueden como sea Tienen dos contra uno Porque son muy unidos Estos rudos Aquí está Shocker El hombre eléctrico Realizando la osadía Dos contra uno Artimaña del montonero Se pone sabrosa A la contienda Color hormiga Porque este japonés Se está haciendo sometido por los rudos Shocker Con estas patadas Que también llegaron a Scorpio Le dieron En las extremidades inferiores Doctor Efectivamente Shocker Así serás bueno Necesitas Partner Necesitas Socios Necesitas Aliados Para castigar Este layer Raúl Villarreal Checa de las extremidades inferiores Vaya fuerza Vaya fuerza Que tiene Este nipón Ay padrino Magadán Ya lo atendí Gol Menceroto Siguen las incidencias Sigue la contienda Sigue bajo Este Shocker Que cayó con todo sobre el aire Acábalo Le grita Un gran sector Del público Estaba muy cerca De la porra Rudísima De cinco estrellas Shocker Decide llevárselo Al rombo de batalla Y mientras tanto Aquí en el poste Tarzan Boy Es el hombre Que está siendo castigado Doctor Efectivamente Hay lágrimas Ahí donde Raúl Villarreal Mandó la toma Con esta joven Se llama Nurita Y tiene Un cartelón Que dice Arriba Tarzan Boy Boy Mi Tarzan Shocker En graves aprietos Liger Lo levanta Con la parsimonia Que el caso Requiere Los dioses Están con el Japonés Vamos a ver Que consigue Dos latidos Solamente Contó Supersónico El Maya El hombre Que viene De la Magdalena Jalisco Crochito Con buena manufactura El japonés En las alturas El japonés Va a saltar Cuidado Que buen tope Que buen tope Por parte Del oriental Del hombre Que viene Del sol naciente Chucho 2000 Logro rescatar A su compañero Y ahora El hombre que salta Es Tarzan Boy Doctor Efectivamente Leo Con ese deslocador Impresionante Se impone La juventud De Tarzan Boy Repite color Y número Y vuelve A salir Con banderas Desplegadas Este que es Tarzan Boy El de Monterrey Nuevo León El paisano Del inolvidable Bueno Nada más La forma Como lo va a llevar Tarzan Se hace De la Tercera Y viene Nada más Enorme Nuritza Dice Ese Ese es mi ídolo Leo Los vuelos siguen La vuelta al mundo Y la quebradora Para este que es El rudísimo De cinco estrellas Esta quebradora De espaldas Que está realizando Con buena manufactura Mr. Niebla Sobre Scorpio Jr Y aquí Vuelve a surgir El duelo Entre estos dos hombres El japonés Parece que llevaba La mejor parte Bien por Shocker Bien por Shocker Bien por Shocker Doctor Eres increíble Magadán Ya el gusano Ni le pregunto Pero porque increíble Doctor La capacidad De Shocker Le dio Un macro Foul Magadán Un mega Foul Óyeme Óyeme Gusano De Seda Que fue eso Si fue un golpe Prohibido Doctor Porque Leiger Estaba de pie Estaba abajo Shocker Pero Shocker Tuvo mucha Visión Para ver Donde estaban Los referidos Pero nos vamos Directamente A las repeticiones Primero Vean ustedes El equilibrio Que guarda este muchacho Se iba a ir Hacia abajo Pero guarda el equilibrio Y al caer Vean ustedes la cara De Tarzan Boy Se va hacia atrás El golpe Él también se pega En el hombro Del luchador De Lagos de Monero Otro ángulo De la repetición Ahí cae Y el golpe Atrás va la cabeza Así es la lucha Libre profesional Vean ustedes Aquí el movimiento En rana Pero Leiger Tiene una fuerza En las piernas Y no se iba Y aquí está El golpe prohibido Perfectamente Los referidos No estaban En ese momento En Shocker Estaban Tanto en Miseriebla Como abajo Con Chucho Reyes Y lo aprovechó Perfectamente Ven ustedes El referido Estaba Ahí preguntándole Si se rendía Y ahí está el golpe Tremendo Y así aprovecha Perfectamente Shocker Para ponerle La espalda plana Y llevarse En dos caídas Leo Magadan Shocker Nuevamente Una felicitación Le diste Otra lección A este japonés Que se quería salir Del guacal Te lo dije Aquí en México Nada más Manda El más guapo Y aquí en Arena México El lugar Que me vio nacer Yo soy El mejor luchador Que hay Y el día que yo quiera Lo voy a ganar Ya le gané dos veces Ya me merezco La oportunidad Por el campeonato Y ahora sí Se lo voy a quitar Delante de todas Estas personas Que son unos malichistas Porque no aceptan La victoria Del más guapo Háblanos más Del campeonato Shocker Este viernes En la Arena México Tiene que aceptar Una lucha Por el campeonato mundial Semicomplete De la IWGP Que tiene él ¿Por qué? Porque ya le gané dos veces Y ya me la merezco Llegó a México A decir que era El mejor luchador En Japón Ahora conmigo Se tiene que atener A las consecuencias Ya le gané Y bien A las consecuencias Y ya le gané dos veces